A ver, a ver, a ver, todo lo que comentaban que se íbamos a ir a Las Vegas, pues ya vamos casi llegando, miren, aquí va el SP manejando, estamos como a una hora y quince minutos o veinte por ahí ya nos faltan para llegar, exactamente una hora y quince minutos para llegar a Las Vegas, ya casi llegamos, en un ratito ya que estamos allá, si Dios quiere vamos a hacer este, una transmisión, Bueno, vamos a, primero que nada, vamos a subir, yo creo un video primero y luego la transmisión, aquí llevo mi chamarrita yo, bueno llevo dos, porque en segundo a lo que yo mire, a lo que yo mire estaba frío, a lo que yo mire allí en el mapita y decía que estaba bien frío, no elevado, no sé qué rollo, pero dicen que sí estamos fríos, siempre hay que andar prevenido, de todos modos, hay que prevenir mi gente, de todas maneras, en la cajuela traemos la ropita y pues más suerte, porque tengo más, ahorita, porque ya ves que ahorita estamos fríos, Cuando es sinfrío ni calor se siente, ni calor se siente, así me va a ver, con todo menos en dientes, aquí va el chofer estrella, que te voy a creer hijo Lucio, Pues aquí vamos mi gente, ahí los esperamos, en un ratito más, en nuestro en vivo y video, que vamos a hacer para ustedes, llegando, llegando, no sé si vamos a hacer en vivo, vamos a hacer un video, A ver que show, ajá, y ahí lo vamos a subir, aquí en mi página de Freddy Torres, el Judas, el Face, ok, para que estén al pendientes, vamos a ver, que tal nos va, por esos rumbos, de las pegas, ahora que nos topamos, a ver a quien nos topamos mi gente, yo voy, yo voy a cruzar, tú vas a conocer aquí, A ver, 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 a ver quería saludar a él, también quiere una foto a ver, salen mejor las cosas así, ¿no? sin planearlas, sí, planearlas, mejor caminas y al paso que vas dando, vas viendo como ahorita, mira, nosotros ni habíamos dicho nada, de repente, pues, vámonos de repente, salió la puta vámonos, vámonos, vámonos recién, ¿para qué? ya, literal, a una hora, quince horas, sin querer queriendo, pues ya ya se llegan unas razas, así de que me tocó levantarme temprano, todo por la culpa de ustedes, ¿vale? no, pero, pero está bien porque va a ser algo chivo, algo chido y, 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 pues, a la vez bonito y, y te distrae, ¿vale? y, posible, también, para hacer contenido, loco, porque es la neta ay, me importé, mi mozo que se vete una rolita la de, pues, obvio, no puede faltar mi gusto, ¿eh? venía hasta dormido, mi gente y yo venía dormido, la gente, en camino, porque puedo traer los lentes me tocó despertarme temprano, palestarme y poner sus compas, vamos a ver ¿qué hice? detrás de unos lentes ya, ¿para qué nos dormimos ir allá? mira, tú crees que nos va a dar sueño y ya se nos pasó ya se quedó allá ya se quedó una hora, 15 minutitos pues, ya, ¿para qué? no, yo se me dormí un rato, vale casi, casi me despertando mi gente ya, pues, ya que estemos desde el hotel ya, más tarde, por así, ya por eso ando medio por otro por otro por otro por otro por otro por eso ando sentía feo me van a ver los ojos hinchados oye, y sentía feo dejarnos de alto pero estamos caer por ti oye, y luego nos espera la mojarra loca y luego fue más tacos el gordo por allá ahí fue cuando llegamos la otra vez ¿te acuerdas de ACP? sí, llegamos el gordo ahí llegamos el otro día me comí seis seis tacos nomás eso sí yo cuatro hay que decirle al chofer que no va a querer dejar el carro parqueado ahí porque llega la grúa porque jajaja no, pasa como aquella vez yo andaba esa vez, ¿te acuerdas? yo andaba hijo de los ya llegamos y ya no llegamos la vez salimos y eh se la llevaron o que se la robaron no, pues, vale ya la estaba la grúa llegó de volada llegó la grúa pero es que ahí hay mucho comunicativo entre ellos mismos ahí gracias ya, por eso ganancias ganancias para ellos sí, sí, sí se nos manda mensajes de grupo ya viene ajá te arrepareste emoción no, es mi gente al ESP anda emoción viejón no, vamos allá ya casi siete que vas pasando allá es que el ESP nunca ha ido a Las Vegas por eso no, y a mí ajá nunca había venido y ya es hora que vamos acá de casa y a llegar este anda emocionado anda emocionado ahora como confío conmigo, ¿no? sí ajá, cuando pero fue de pasada ¿por qué? no, no, no no, no no, no no, no no, no cuando veníamos de pasada pero no es como llegar sentarte pasarte allá en los casinillos que ira esa vez veníamos bien amanecidos de trabajar ronza ya la hemos pasado por ahí ahorita ya no sé pero ahorita yo voy a llegar y buscar mi mozo a educar de esas veces el toro loco ahí estaba nos estaba hablando que nos quedáramos ahí que estaba ahí con una carita asada con alberque todo el cabrido nos invitamos a la de ese toro loco pero veníamos ya bien cansados bien amanecidos ellas veníamos de trabajar sí andábamos duro y pasamos por ahí íbamos a comer ¿andabas más para allá o qué? a Ayraco fuimos así es mi gente que en un ratito más ahí vamos a estar transmitiendo desde el casino y vamos a hacer un video a lo mejor llegando ahorita un ratito más bendiciones para todos y gracias por este apoyo que nos dan cada día nos vemos nos vemos contentos chupacú descanos buenas vibras ahí ahí estamos vamos 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 vamos